¡Suscríbete al canal! Y hay desafíos semanales para conseguir skins de Doomfist, de Winston y de Hammond la ratilla Que como nos encanta Y la skin que veo de la izquierda supongo que sombra por la pose Entonces estoy viendo dos skins del evento más las de desafío Que ya saben las de desafío son ganando 9 partidas competitivas, arcade o rápidas Y con eso te lo darían cada semana Entonces yo creo que empezamos con Doomfist que semana 1 Seguiremos Winston y Hammond por último ya para culminar el evento Pero vamos a intentar sacarlas también en directo y todo Y vamos a ver que es lo nuevo que hay Y veremos si merece la pena comprar cajitas Ok, vemos otro skin de las nuevas Lucio Lucio le tocó skin Vamos a verla Vamos a reaccionar Vamos a ver que tal Y veremos si conviene en verdad comprar cajitas O tal vez no, verdad Esto también hay que verlo Bueno, vámonos a lo destacado Y ok, ¿cuántas skins dieron? Dieron 4 skins Y vamos a ver Esta es la de Doomfist, la del primer día del desafío Está padre, me gusta Muy, muy, muy normalita Pero me gustan los colores El morado, el pantalón en amarillo Los pies El puño en dorado Como ya tenemos el arma en oro Pues también se ve súper bien Y también la traeremos al canal Siguiente skin de Winston También los desafíos semanales Esta es normalita Muy normalita Solamente trae como Detalles de así En color verdecito Que pues aquí no está tan Está aceptable Es gratis Siguiente Jamón Uh, jamón es dorado ¿Cómo se verá con las armas doradas? Lo veremos Lo veremos Pero si jamón está Es dorado Jamón es dorado Ok, esta también la traeremos aquí Ahora sí, empezamos con las skins del evento Y a ver qué hay Eh, ópera Uh, de brillito Eh, está bien Está decente No es como que Wow, súper bien Pero, meh Si nos toca Perfecto Perfecto El mazo está Está, está, está Está bien Les gusta muy padre Ok, siguiente Lucio Eh, Samura Samul Nori No jugamos Lucio Pero, bueno Eh, está bien El arma está padre Me gusta el arma Ok Siguiente Moira Que fue la que vimos Ok, los ojos No he visto los ojos No he visto los ojos Eh, no he visto los ojos Excelente 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 Podemos desbloquear también una skin Y yo creo que lo vamos a hacer Eh, eh Está bien Eh, men Bien 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 No son skins tan así Pero bien Le tocó a Puro healer, eh Y por último Sombra Lo sabía que era Sombra Y ok Está su Oh, le cambia la cara Le cambia la cara Le cambia la cara Ok, yo creo que esta es la mejor skin del evento Y Meh, está bien Posiblemente esta no la compremos ahorita Porque Viendo así este Son cuatro legendarias Prácticamente Eh No veo como que la necesidad De comprar cajas Entonces Yo creo que la vamos a conseguir Farmeando cajas Al modo antiguo Primero vamos a comprar también la de Sombra Y Yo creo que en este video la compramos Dependiendo igual de lo que nos toque en la caja gratis que nos dan Y veremos Obviamente no sé cuánto vale este video A lo mejor es poquito Pero bueno Está bien Meh Un evento muy flojo Hay que recordar que por Overwatch 2 Los eventos O las skins de evento Pues baja, ¿no? Son cuatro skins de tres mil Eh Está bien Decente Vamos a intentar conseguirlas No creo que nos cueste ningún trabajo Porque prácticamente También del año pasado Las tenemos Creo que todas las skins Entonces no hay ningún problema Emote Eh Le tocó a Bastión Ok Ah Ok Pobrecito Y Hanzo Hanzo La del trailer Lo que sacaron ayer Ok Lo de los globos Ok ¿Qué más? Poses de victoria a Batiste Uh Está padre Está curiosa Le tocó a Farah Bueno, mira Le tocó a Torrio Y ya Voces de Las voces Las voces No vamos a verlas Ni los grafitis Los grafitis Ahí nos los saltamos Claro que sí Hay competitivo De capturar la bandera Ok Ok Hay competitivo De capturar la bandera Que también lo traeremos en directo Por Nimo O por Mixer No sé Dependiendo Entonces suscríbase Pájense a suscribir A esas dos redes sociales Para que les avise Cuando estemos en directo Y por último Juega la partida Ok Curiosa 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 La skin No le No le No le ayudó ahorita Pero ahorita la cambio Para ver bien La 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 jugada De la partida Vamos a hacer el cambio Rapidísimo De Junkrat No sé con qué skin Podría ser Yo creo que hasta la de Krampus Podría ir bien Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Yo creo que con la de Krampus Sin ningún problema Eh Puede verse bien Vamos a De todas maneras voy a comprar La de Sombra Y ya nos faltarían tres Ok La de Krampus quedó bien Está súper lleno el muchacho Ok Está bien Juega la partida bien Eh Decente Decente Muy muy decente Muy flojo el evento Pero hay que recordar lo que es Por lo de El Overwatch 2 Entonces Se les entiende Y dices Bueno ok Pues adelante Entonces yo creo que Vamos a comprar la de Sombra Y Vamos a intentar Farmear y conseguir Las últimas tres skins La de Brigitte La de Lucio Y la de Moira Entonces Antes de comprarla Vamos a abrir la cajita Y a ver Qué es lo que nos puede tocar Espero que nos toque algo Sería algo muy épico Claro que si Nada nos tocó Pose de Victoria de Torrio Que en mi vida Lo voy a ocupar Eh Está bien Vamos a comprarla La de Sombra Vamos a comprarla La de Sombra Nada más por Por el YOLO Y obviamente Traeremos videito Con Sombra Eh Y ver qué tal No Vamos a ver La skin de Sombra Y a ver Qué es Face Cambio de cara Ok Y la arma Normalona Muy normal la arma Tiene algo ahí Oh Tiene su carita Ok Este Está bien Y bueno Es un evento Que va a durar Del 16 Al 5 de Febrero Desde hoy Hasta el 5 de Febrero Prácticamente 15 días Eh Si nos da tiempo suficiente Para poder Este Conseguir Las 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 skins Oh mira la arma dorada Se ve muy padre Eh Conseguir todas las skins Vamos a jugar Vamos a intentar conseguirlo Igual haremos los desafíos Que ya están activados Veremos rapidísimo El arcade Que hay en el arcade Eh Capturar la bandera Blitz Que yo creo que es el modo Más pequeñito Y modo competitivo De capturar la bandera Que también lo haremos Y veremos a ver Qué tal nos va Y en qué rango Quedamos Igual me queda subir Las partidas De mis otros rangos Del competitivo normal Para que vean En qué rango Quede Pero bueno Eh Yo creo que sería todo Eh Si el video les gustó Espero que se suscriban Activen la campanita Me siguen en todas las redes sociales En especial en Nimo TV Y en Mixer Porque como les digo Voy a estar jugando A capturar la bandera Competitivo A farmear cajitas Y a conseguir las skins De los desafíos A conseguir las skins Del evento Y suscríbanse Vayan En la descripción Tienen las redes sociales De Facebook De Mixer Y de Nimo Compártanlo con todos Los amigos Conocidos Cuando las conozcan Me dejen un like Un comentario Y yo los veo En el siguiente video Con más Bye